¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Entretun5 y bueno chicos, les traigo otro review de un servidor para Minecraft 1.7.5 Y bueno, pues este servidor es muy pequeñito, no tiene... Solo tiene capacidad para 600 personas Y no tiene gran cosa, pero bueno, era para darle un poco a conocer Y supongo yo que en un futuro, pues, se irá haciendo más grande y implementarán más cosas Bueno, vamos a ver lo que tiene Tiene Survival, Arcade, PvP y Proyecto Ares Es lo que digo, que está en crecimiento, en funcionamiento, están implementando muchísimas cosas Y supongo yo que en un futuro, pues, bueno, a la derecha Veréis las cositas ahí que tiene Ponen ExusCraft, FullPVP, DTC, Survival, tal Está bastante bien, no sé Siempre digo que están bastante bien porque suelo traer servidores que Que están bien, ¿vale? Los que no me gusten nada, pues no los voy a subir porque no valen la pena Pero en cambio este, pues, sí tiene su toquecito, ¿no? Y tengo esa espinita de que en un futuro se hará bastante más grande y implementarán más cosas Así que nada, no sé si pinta ahí una oveja, pero bueno Así que nada, era eso En la descripción tenéis la dirección esta de la IP del servidor Por si queréis pasaros y jugar alguna partidilla de estas cosillas Y nos vemos en el siguiente vídeo Si tenéis alguna duda, sugerencia o vuestra opinión, dejádmela en los comentarios Y pues eso, un abrazo a todos los que puntuáis Dejadme un like si os ha gustado, si os vais a pasar, si lo que sea Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos y adiós